El Ministerio del Interior, la Universidad de la República y la Organización Civil Nada Crece a la Sombra firmaron un convenio del Plan Nacional Sexual y Reproductiva en cárcel. Esto quiere decir que el objetivo es que el 100% de las reclusas tenga sus estudios al día. Y vamos a hablar con más detalle con Denise Legrand, coordinadora de Nada Crece a la Sombra. ¿Cómo andás, Denise? ¿Qué tal? Buen día. Bienvenida. Bienvenida. Es la primera vez que vengo por una buena noticia. Es verdad. Lo habíamos hablado la última vez. Es verdad. Bueno, en general creo que tus recorridas siempre son por conflicto. Es algo para celebrar. Sí, es una novedad. Porque me quedé pensando que la última quizás era por este estudio, donde saltan estas cifras que son preocupantes, pero también ese estudio genera que hoy se tome esta decisión. Sí, en base a un plan nacional que fue un diagnóstico, un censo de todas las mujeres privadas de libertad, encontramos algunos resultados que sospechábamos que eran hipótesis, pero que lo llevamos ahora a números y que preocupan realmente. La salud mental, sin duda, es el principal problema de las mujeres privadas de libertad, de la población privada de libertad en general. Ocho de cada diez personas en el sistema tienen uso problemático de drogas. En el caso de las mujeres, la ideación suicida está muy presente. Una de cada tres mujeres piensa matarse, una de cada cuatro la intenta. Y hay otro problema que es la salud sexual y reproductiva. Ahora, encontramos que en todo el país, ocho de cada diez mujeres no tienen el PAP vigente. Y en el caso de las mujeres mayores de 50 años que deberían tener la mamografía vigente, en Montevideo, 92% no la tienen y en el interior, dos de cada tres no la tienen. Entonces, en este escenario, el cáncer de cuello de útero... Lo que es la recorrida por todas las cárceles de mujeres del país. De todas, las 17 cárceles de todas las mujeres. Entonces, en este escenario, la cárcel constituye un factor de riesgo específicamente para el cáncer de cuello de útero y para el cáncer de mama. Y la parte, como la buena noticia de todo esto, o en la clave que deberíamos repensar las cárceles, que se trata de una cuestión de gestión y que a corto plazo se puede solucionar. Básicamente, este plan tiene un costo de 1.080 pesos por cada mujer privada de libertad, que eso también hay que decirlo. Y lo que viene es un poco a reforzar lo que es el inmenso trabajo que hacen los equipos territoriales en todo el país, tanto de SIPPL como de Sanidad Policial. Pero justamente lo que falta es una política de Estado. Y lo importante de la política de Estado es que incorpore nuevos actores. Que incorpora la academia, que incorpora la sociedad civil y que de alguna manera pueda trascender y saltear estos camiseteos políticos partidarios que muchas veces hay con este tema. Y esto es un ensayo de esto para probar. De todos los gobiernos. ¿Encontraste un ministerio abierto al diálogo en este sentido? Hemos encontrado un ministerio abierto al diálogo. Nos hemos reunido varias veces ya con el ministro y también con sus asesores. Creo que también se dieron cuenta que no era tan fácil como parecía. Porque uno cuando está del otro lado, cuando está del lado de afuera, cuando es oposición, puede quejarse, puede tirar piedras, puede... Y es difícil después gestionar la crisis del día a día. Y va a ser más difícil aún gestionar la crisis del día a día con la ley de urgente consideración. ¿Le pasó lo mismo a Denise Alfrente en el gobierno con las cárceles después de 15 años con los resultados que tenemos hoy? Sí, claramente... Porque el tema no lo pudo solucionar. Estamos peor de repente hoy que en cuanto a cantidad por lo menos. Y eso sabría que ver qué porcentaje. Pero son muchos los que están muy mal. Los porcentajes de salud que da son alarmantes, digamos. Son alarmantes. El déficit de atención en salud mental y en adicciones rompe los ojos. Sí, que de nuevo no depende de los equipos territoriales. Depende de que haya política de Estado de esto. Claramente también la situación... Esto trascienda a todos los gobiernos, decía recién. No, es una deuda histórica de todos los gobiernos. Sí, porque la cosa venía horrible también en el 2004. Venía muy complicada. De hecho, en 2005, cuando Tabaré Vázquez asume la presidencia por primera vez, en el discurso de Asunción decreta la crisis humanitaria del sistema penitenciario. Igual no fue hasta 2009 que el relator contra la tortura, Manfred Nova, que el relator contra la tortura de Naciones Unidas, hizo un informe lapidario contra Uruguay. Y ahí se termina desatando lo que fue la reforma penitenciaria. Ya que tuvo cuatro ejes, que tuvo reducir el hacinamiento, que era 160% en ese momento. El máximo aceptado por Naciones Unidas es 110, actualmente es 105. Otro eje de la reforma fue incorporar a la población civil en las cárceles. Antes era algo netamente policial, ahora el personal civil es muy grande. Y también provocó, por ejemplo, la feminización de la fuerza del trabajo. Muchísimas mujeres trabajan en cárceles. Y hay otras dos patas que son un debe a los que no se llegaron y a los que habrá que ver cómo se llega con acuerdo de todos los partidos, que es la mejora de la calidad de vida, para que efectivamente pueda la persona desertar del delito y mejorar la seguridad, y las políticas de rehabilitación. Que como veíamos en el informe que publicaban cuando se mencionaba el plan de dignidad carcelaria, 1.900 personas duermen en el piso hoy en día. O sea, es imposible pensar en una rehabilitación en este escenario. Perdón, Foco, ese 105 es general. Me imagino que hay lugares donde el hacinamiento es más alto. Sí, claro. Hay lugares como dentro de la Unidad 4, Santiago Vázquez, dentro del CONCAR, que hay hacinamiento, hay personas, hasta 10 personas por celda, hay módulos especialmente críticos. Y no por nada son los módulos donde luego hay homicidios, hay situaciones de violencia, y no por nada en el CONCAR hay una violencia tan grande, pero también hay un esfuerzo muy grande desde la dirección de trabajar en este sentido. Claro. Dijiste así como al pasar que la ley urgente de consideración va a complicar incluso más la gestión día a día del Ministerio del Interior. ¿Por qué? Ellos creen que es una herramienta casi que fundamental para poder empezar, para poder seguir trabajando en materia de seguridad. Sí, desde el legislativo muchas veces, y también a veces desde la teoría, se cree que el aumento de la población carcelaria, que el aumento de las penas, que la saturación del sistema podría llegar a mejorar la seguridad en la calle. Pero la realidad que eso es lo que genera, que el dispositivo que nosotros tenemos hoy en día para mejorar la seguridad es la cárcel. La cárcel en la situación en la que está no mejora la seguridad, fomenta la criminalidad, perpetúa la violencia, y difícilmente podemos pensar que en este escenario va a mejorar la seguridad porque las personas van a salir. Y no solamente van a salir, sino que también generan delitos desde dentro de las cárceles, que sabemos que es algo que sucede. Amenazas, extorsiones, redes de narcotráfico que se mantienen. Cuestiones que pueden complicar muchísimo, que tienen que ver con algo que fue una herramienta muy importante para el sistema, como fue la redención de pena por estudio y trabajo, quiere decir que las personas que adhieren al estudio, que adhieren digo, adhieren y permanecen, porque cada dos días de trabajo se descuenta un día, cada tres días de estudio se descuenta un día, y por ende se acortan con un límite las trayectorias penitenciarias, porque siempre hay que cumplir dos tercios de la pena, y a su vez se logra que la persona recorte su trayectoria penitenciaria adhiriendo a sistemas formales, eso se recorta. Eso no va a generar un impacto positivo en el sistema. Y hay algunas otras cuestiones que se plantearon como en el nombre de la seguridad, que efectivamente no van a tener un impacto en la seguridad, como reducir o limitar las salidas transitorias. 1% de las personas privadas de libertad tienen salidas transitorias. En el caso del CONCAR son 24 de 3.600 varones que están privados de libertad. Eso no va a tener un impacto en la seguridad, pero además también hay que pensar que esas salidas llegan luego de un proceso de trabajo, luego de que los equipos técnicos del día a día se los evalúan, hay juntas de tratamiento, se eleva al poder judicial, y son los jueces los que disponen. Y efectivamente las personas... Se está sacando un incentivo por hacer las cosas bien, digamos. Se está sacando un incentivo por hacer las cosas bien y se está acumulando a las personas dentro de la cárcel realmente sin mucho para hacer. Y me pregunto también si... También hay que ser justo, ¿no? Ha habido delitos cometidos por la gente que sale en salidas transitorias, incluso homicidios, digamos. No es una cosa que no haya ocurrido, ha ocurrido. Menos de 1% de la población tiene... Pero ese 1% a veces sale y comete un delito. Hay una cuestión que tiene que ver con cómo comunicamos y con cómo construimos política, que es construir a raíz del ejemplo marginal del sistema. La realidad es que las salidas transitorias no tienen un impacto en la seguridad, que las personas salen con mucho monitoreo, tienen una hora de salida, una hora de retorno, muchas veces tienen tutoría también, tienen que declarar un tutor y esa persona es responsable, y realmente no constituyen un problema para la seguridad. El problema es cuando por algún caso marginal que sí puede existir, se termina perjudicando a una población mayor que tiene esta posibilidad, este incentivo de adherir a procesos formales, de adherir a la libertad. Nosotros lo que necesitamos es que la gente tenga autonomía y libertad para vivir en paz, para vivir con seguridad. Entonces en ese escenario es muy difícil cuando la regulación, cuando desde las leyes se trata de, de alguna manera, limitar a todo el sistema. Y además también si nosotros aumentamos el sistema carcelario, ya hoy está en 12.300, estamos aumentando a 100 por mes, vamos a terminar con 13.000 y probablemente este periodo de gobierno termine con unos 16.000 personas privadas de libertad. Algo que viene ni hablar del anterior gobierno, como decía Juan Miguel. Vienen creciendo, 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 desde los 90 para acá. Hace no muchos años teníamos 4.000 personas, o sea, es un sistema que aumenta, cada vez hay más personas presas, Uruguay tiene una de las tasas de prisionización más alta de América Latina y entre las 30 más altas del mundo. Tenemos el triple de rapiñas que teníamos, o no, ahora tenemos 4 veces más rapiñas de las que teníamos con 4.000 presos, ahora tenemos 12.000 presos y 3 veces más rapiñas. Es decir, más presos no redundó en menos delito. Aunque uno podría decir también que es contrafáctico y capaz que si hubiera más presos podrían ser más. Y ahí es lo que te quería preguntar. Hay un problema de cantidad de delitos. Gustavo Subida dice, bueno, si hay que meter 25.000 personas presas, metamos 25.000 personas presas y hagamos cárceles para 25.000 personas. Bueno, creo que de eso también enseñó bastante el anterior gobierno, del error que fue construir una cárcel como la Unidad 1, un modelo de participación público-privada, una inversión millonaria de las cuales tenía 1.960 plazas y ya están destruidas 400 que no se van a volver a construir porque la empresa cobra carísimo por reconstruirlos y sin embargo el Estado sigue pagando el usufructo de esas plazas porque el acuerdo es seguir pagando igual el usufructo de esas plazas. O sea, ya en Uruguay estamos pagándole... No las van a tener, se perdieron esas 400 que se siguen pagando. No las van a tener porque es muy cara la reforma, es muy cara la obra y la tiene que hacer necesariamente la empresa. Ustedes que están dentro de las cárceles trabajando, ¿cuál es la solución? La solución es pensar las cuestiones en la pequeña gestión. La pequeña gestión es pensar la rutina. Primero que no todo el sistema penitenciario es igual, hay muchas cárceles en Uruguay que funcionan muy bien, particularmente en el interior del país y la unidad 6 bajo la dirección de Luis Parodi, y ahora se espera que haya una continuidad en este sentido. Hay cárceles como la de Salto, Florida, Artigas, Cerro Largo, que tienen modelos que ya funcionan. Nosotros no tenemos que ir a ver a Noruega, tenemos sistemas acá que funcionan. Después tenemos grandes sistemas muy violentos, como son el penal de libertad, Canelones, Concar y la unidad 1, y Rivera y Soriano, que son las que reproducen estos modelos enormes de encierro que claramente no van a dar resultados. Tenemos que empezar a pensar cómo es la rutina. Muchas veces hay cosas que son de la pequeña gestión que tiene que ver con la distancia que hay entre los que toman decisiones, la política del escritorio y la política del territorio. Y tiene que ver un poco con eso. Esas cárceles grandes, transformarlas en modelos tipo del interior. Me acuerdo que Sartori planteaba eso en la campaña electoral. Sí, varios lo plantearon también, el ministro Larrañada lo planteaba, el anterior gestión también lo planteaba. Bueno, ese es el plan oficial, supuestamente. Sí, claramente ahí es muy importante pasar un modelo que se parezca un poco más a la vida. Y también hay algunas cuestiones que se plantean que no se parecen mucho a la vida del hoy, por ejemplo, que tienen que parecerse mucho más al campo. 95% de la población vive en el medio urbano. Estas personas van a salir al medio urbano. Y efectivamente nosotros lo que necesitamos es proponerle legalidad. Si hubiera que pensar cómo mejorar las cárceles, proponiendo legalidad, proponiendo que el trabajo tenga un marco formal, proponiendo que el estudio tenga un marco formal. ¿Qué trabajo y qué estudio le das y qué herramientas? Porque me parece que, para que quede claro, si vos lo pones a plantar, después cuando salgan a la vida a la ciudad, no van a tener un empleo. Y no va a tener mucho que ver con el afuera. Seguimos pensando en las cárceles, y las cárceles y la criminalidad en general, las seguimos pensando en una lógica de los 60. Cuando tenemos una lógica de 2020, cuando necesitamos tecnología de 2020, cuando tenemos también redes delictivas en el afuera, que son redes también porque contienen, porque generan identidad entonces desde el Estado. ¿Cómo se propone legalidad? ¿Cómo se proponen modelos de vida que se parezcan un poco más a la legalidad? La pertenencia que les da el narcotráfico o esos grupos delictivos, ¿cómo la sustituís por la legalidad? Es un desafío interesante. Por ahí va la cuestión de cómo proponemos una nueva rutina, un nuevo modelo de vida, y que estas personas en el afuera dejen de generar daño. Porque justamente cuando se trabajan las cárceles, que muchas veces se ataca, incluso las personas que trabajan en cárceles, va por ese lado. Porque pienso también que son muchas veces personas que se puede, digamos, generar ese cambio, de esa pertenencia de pasar de pertenecer a un sistema, sentir pertenencia a la criminalidad para pasar a un grupo dentro de la legalidad. ¿Se puede cuando esa persona precisamente tuvo abandono del Estado muchas veces desde la primera infancia? O sea, cuando hay un descreimiento... De sus asesores, ¿no? Claro, o hay un descreimiento absoluto muchas veces por parte de esas poblaciones de esos sistemas legales o de ese marco de legalidad. Sí, claramente, más que una cuestión de percepción, por ejemplo, podemos citar al excomisionado parlamentario, Garcés, que estudiaba en un momento la población carcelaria y la dividía en tres grupos. En un grupo, un 10% que difícilmente pueda salir de la cárcel. Personas con más de 10 antecedentes, con trayectorias delictivas complejas o con delitos muy complejos. Ahí hay un 10% que muy posiblemente no pueda salir de la cárcel. En el otro extremo hay otro 10% donde está el delito eventual, algún delito económico, alguna riña callejera donde se dice que hay delito pero no hay delincuente. Un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito. Difícilmente vuelvan a ingresar a la cárcel. En el medio hay un grupo de 80% de la población, o sea, estamos hablando de más de 10.000 personas que quieren salir de la cárcel pero no saben si pueden lograrlo. Y sobre esas personas es sobre donde hay que aplicar política. Política de rehabilitación, política criminal, política socioeducativa. Sobre esa población. Y de nuevo, no tiene que ver con la percepción. Eso fue un análisis que hizo Garcés en su momento. Justamente de esa población que muchos tienen problemas de adicciones o de salud mental. Y es donde tenemos que trabajar porque ahí se da la batalla. Los otros ya están predispuestos o a salir o a seguir. ¿Cómo ven este aterrizaje de la academia o de los científicos en el trato mediante videoconferencias de la gente que tiene problemas de salud mental? Bueno, es difícil pensar en la... Son herramientas que tenemos que empezar a usar. Lo que pasa es que las cárceles de verdad, las cárceles quedaron en otro momento de la historia. Las cárceles están trancadas en otros momentos de la historia. La tecnología no ha llegado. Las formas de control actual que podrían generar muchísimos menos riesgos y muchísima menos violencia no ha llegado. Entonces estamos años luz. Cuando los inhibidores de señal de los celulares empiezan a funcionar, los celulares cambiaron. O sea, los únicos inhibidores que... ¿Este anuncio no lo ven como algo realizable? ¿Quiere decir eso? Sí, con voluntad se puede hacer cualquier cosa. Con voluntad se puede instalar un polo de antel donde sí haya conexión de Internet. Hoy en día no hay conexión de Internet muchas veces ni en las oficinas de las direcciones. Pero con voluntad política, claro, se puede hacer cualquier cosa. Con voluntad política, que se transforma en plata después, ¿no? Sí. La voluntad política en realidad quiere decir plata. ¿Cómo se formó esta alianza, Denise, de nada, crece con el gobierno? Bueno, venimos trabajando hace muchos meses a raíz del plan, del diagnóstico participativo en salud. Ya era una propuesta que veníamos haciendo, que no habíamos recibido demasiada devolución. Y lo importante acá fue sumar a distintos actores. Sumar a la clínica ginecológica A de Facultad de Medicina, que es dirigida por León Elbrioso. Sumar al sindicato médico del Uruguay. Sumar a ACE, los prestadores de salud. Sin los prestadores de salud no se puede trabajar. Los prestadores de salud, que son ACE y Sanidad Policial, en el caso del sistema penitenciario. Y armar una alianza para proponer una política que pueda llegar a todas las mujeres privadas de libertad. Son 680. 680. Una política finita, que dura siete meses, en las que vamos a poder tener resultados medibles. Y que lo que básicamente hace es incluir un territorio en Montevideo, que es donde está el 60% de la población, más fijo entre semana. Y los fines de semana recorrer todas las cárceles del país. El resto de las 14 cárceles que están en el interior del país. Al cierre del proceso, todas las mujeres van a tener el papá Nicolau al día, la colposcopía, si corresponde, si se encuentra alguna anomalía. La mamografía, las mujeres mayores de 50 años. Y también el cribado, según la edad, los análisis clínicos que necesitamos, según la edad, para saber el estado de la población. Asesoramiento en anticoncepción, que es algo que falta muchísimo. El uso de condón dentro de las cárceles es algo muy subutilizado, no solamente en el caso de las mujeres, sino también en el caso de los varones que tienen sexo con varones, que ni hablar, que es algo que sucede en las cárceles si es que es algo que no se habla. Y también asesoramiento en el caso de interrupción voluntaria del embarazo, en embarazos no deseados, que también es una historia aparte en la cárcel, por una cuestión cultural. ¿La población carcelaria recibe esto como el estado preocupándose por ellos o como una molestia por tener que...? No, se recibe con mucha apertura, se recibe también como... Las personas necesitan que se las atienda de alguna manera. Que te esté prestando un poco de atención. Sí, sí, la visibilidad, ¿no? Sí, a nosotros... Y por eso también la visibilidad de todo esto, que aparezcan, que existan, y también genera todo esto de una intervención y por eso para nosotros es tan importante como esto, usar uniforme, poder llegar a un lugar, poder invadir ese lugar de alguna manera, pero también lo importante es poder retirarse y que las cosas sigan pasando. Para nosotros lo importante es que nosotros podamos dejar de existir, que en algún momento nada crece a la sombra, termine su función, que empezó hace siete años, que tenemos nuestra propia pelea por la precarización y por las condiciones laborales y que podamos eventualmente ir dejando el sistema y que queden políticas de Estado, que quede política pública y que podamos también visualizar que cambiar el sistema tiene un costo, pero tiene un costo mucho más reducido que el costo de vidas en el adentro y en el afuera por razones de seguridad y también el costo que significa hoy a nivel de salud pública y a nivel económico todo lo que son las cárceles y el nulo impacto, incluso el perjudicial impacto que tienen en la seguridad. ¿Y crees que está habiendo un cambio en la opinión pública? ¿Que el tema está siendo entendido? Es decir, que la gente toma conciencia que lo que pasa dentro de las cárceles luego repercute afuera y que no se puede solucionar la seguridad si no se soluciona el otro o sigue siendo un tema que provoca rechazo. Creo que es un tema del que se habla cada vez más, que es un tema que está teniendo cobertura. Este plan, por ejemplo, tuvo mucha cobertura de los medios de comunicación. Cada vez más los medios de comunicación dan este debate. Es un debate que se da desde la responsabilidad, desde la seriedad. Y ya cada vez más también está el posicionamiento, como vos decías, Leo, que si no mejoran las cárceles, no mejora la seguridad y que las personas van a salir. Ya no queda nadie que nos diga eso, ¿no? Quedan algunos. Quedan, quedan, quedan. Si no mejoran las cárceles, quedan. Quedan gente que dice, no vale la pena. Bueno, que no valen la pena. Quedan como puedan. Claro. No inventamos en eso cuando hay para invertir en otro lugar. O si no, también dicen, bueno, eventualmente valdría la pena, pero Uruguay tiene otras prioridades. Me refiero, me parece que, más que nada... Y no se lo ve como una prioridad y es una prioridad. Pero la seguridad sigue siendo lo que más nos preocupa. Por eso, no ven la relación entregar el vínculo. Me refería, más que nada, a quienes hacen discurso público de estos temas, ¿no? A quienes en cada uno de los partidos son los que plantean las ideas, a nadie se le ocurre plantear que no hay que hacer una transformación de lo que está pasando en las cárceles, ¿no? Estaba en todos los programas de gobierno de todos los partidos. Bueno, pero el diputado subía acá, ¿no? Si es un discurso... Ese día subía, se fue un poco al extremo. Sí, pero también tiene que ver un poco con... A ver, no solamente en momentos electorales, hay momentos de construcción que la... Obviamente que hay una población que adhiere a determinadas posturas y que hay personas que construyen en ese sentido. Ahora, todas las personas que trabajan en esto, todas las personas que tienen una percepción o todas las personas que tienen miedo, que tenemos miedo, todos tenemos miedo. Cuando volvemos a nuestras casas de noche, las mujeres además tenemos otro tipo de miedo. Cuando escuchamos una moto, ese tipo de cosas que sucede tienen que ver con pensar soluciones responsables, soluciones desde el sistema político que no pongan en juego por la construcción de perfilismos o la construcción de cuestiones que, a ver, hace más de 200 años que venimos probando las mismas soluciones y no han funcionado. Entonces, llega un punto que hay que ser responsables, que quienes están en el sistema político cada vez más lo comprenden y que también se comprende que esto es un problema histórico de todos los gobiernos y que a nadie le sirve que las cárceles revienten. No solamente por el costo vital que tiene eso, sino por el costo económico. Entonces, de alguna manera también esta transición de que antes unos eran gobierno, otros son oposición y estos cruces, hacen dar cuenta que hay que construir un modelo para adelante porque además también el país no se refunda cada cinco años y mientras tanto hay gente presa y mientras tanto hay muchas personas presas y mientras tanto hay 7.000 personas que salen al año. 7.000 personas que además, muchas tienen muchísimos problemas. A nivel de salud mental, 8 de cada 10 tienen uso problemático de drogas, 10% viven en situación de discapacidad, se estima que un 20% son analfabetos y ni hablar la otra problemática de la que hoy es noticia, lamentable noticia, porque se prendieron fuego una persona en situación de calle, 7 de cada 10 personas de las que duermen en la calle tienen antecedentes, estuvieron institucionalizados. Entonces, tenemos que repensar el modelo de institucionalización y de alguna manera las tres cárceles que tienen, los tres sistemas de cárceles que durante toda la vida atraviesan a muchas personas que son el INAW, el INISA y el INR. Las tres sí de la institucionalización que en nuestro país están generando costos millonarios porque esa política tiene costos millonarios y lo único que hace es reproducir y perpetuar la criminalidad y la violencia. Denise Legrand, muchísimas gracias. Gracias. Facu, tu momento. Bienes recomendados, señora.